La Guardia Nacional de Florida y 3.000 de otros estados han sido desplegados. Se trata de la mayor operación militar en la historia del estado para este tipo de tareas. Hay 149 refugios abiertos con una capacidad total de 200.000 personas. 352 centros de salud han sido evacuados. 16 hospitales han sido reubicados. Para satisfacer la alta demanda de combustible debido a las evacuaciones, se están distribuyendo más de 2.6 millones de galones de diésel y gasolina. También se han removido el equivalente a 3.000 camiones de escombros producto de la devastación de Gelín en las últimas 48 horas.